Hola amigos de este bello arte que es la arología, el día de hoy me han dejado para reseñar un reloj de la marca 12 un reloj de una marca que no conocía, en definitiva una micro marca surgida como muchas otras en los últimos tiempos y que nos viene a dar unas prestaciones muy semejantes a mi entender vienen a responder todas a un patrón medianamente común el caso es que si queréis ver las particularidades que nos puede ofrecer esta pieza pues acompañadme durante unos minutos, cabecera y empezamos bueno pues vamos a comenzar viendo que nos trae aquí tenemos un estuche de un tejido parecido a fieltro bastante cómodo, bueno se abre, el reloj lo he utilizado esto nos hace alusión al significado de su nombre que debe ser la suma, según explican en su página web la suma de los 7 continentes y los 5 océanos unos relojes creados para la aventura bueno, la verdad es que ante esto pues yo me muestro escéptico al final intenta justificar un nombre no sé, la cuestión es que toda la historia que hay detrás también que hace alusión a que es una empresa que tiene más de 60 años a sus espaldas de aficionados a los relojes la cuestión es que yo no he encontrado relojes anteriores bueno, ya no os voy a decir al año 2000 ni al año 2010, vale esta micromarca lo que tiene son básicamente el océano, el modelo océano en sus diferentes versiones en este caso es una de color bronce una propuesta bastante interesante por otra parte en cuanto a, pues es bastante bonito en definitiva las micromarcas lo que tienen que lograr es diferenciarse de alguna manera y luego tienen otro reloj de piloto con, pues función GMT, etcétera vale, esta pieza viene a costar los 285 dólares americanos en la página web luego, la distribución de las micromarcas ya os imaginaréis que es un tanto difusa y difícil de seguir en diferentes portales lo he podido encontrar con alguna oferta de alrededor del 20-30% pero desde luego lo cierto es que estas micromarcas se venden principalmente a través de pues de las plataformas o de sus páginas web lo que nos ofrece pues lo que muchas micromarcas pues en definitiva tienen que tratar de hacer un diseño ciertamente atractivo y un movimiento NH-35 que quizás sea lo mejor de todo a ver si puede enfocar bueno, ya veis pues sí movimiento NH-35A y lo que se diferencia principalmente pues es en pues quizás una caja bien grandecita también unas correas de cuero de una calidad pues bueno yo lo he llevado y no está mal la calidad no es ninguna maravilla en dos piezas cosidas pero bueno está bien está bien ya aguantará pero en definitiva a mí es que ¿qué queréis que os diga? esta avalancha de micromarcas que nos ofrecen básicamente lo mismo me comienzan a aburrir soberanamente soberanamente ¿esto quiere decir que sea el malo reloj? pues no en absoluto que yo no pagaría 250 euros por ello ya no os digo 285 pues tampoco en definitiva no nos dejan de ofrecer sino lo mismo que nos ofrecen relojes de Aliexpress por infinitamente menos y ojo incluso ahora con la subida yo no puedo asegurar que estos relojes estén hechos en otro sitio que no sea China porque me parece lo más evidente en definitiva una una empresa que lo que nos ofrece es lo mismo que nos puede ofrecer Alibaba en infinidad de relojes pues bueno desde luego o me ofrece unos precios muy atractivos o me ofrece un diseño que me vuelva loco en este caso yo creo que no estaríamos ante ninguno de los dos casos 285 dólares es un precio muy muy caro muy caro y por supuesto hay alternativas ciertamente mejores mejores yo no voy a proponer un precio y desde luego que las cosas cuando son diferentes pues cuesta hacer cuesta hacer un diseño de una caja pero vamos lo cierto es que para mí no ofrece nada nuevo o sea me deja bastante frío vamos a ver a nivel técnico pues está muy bien ejecutado no os voy a decir que no corona roscada ya veis ningún problema para cargar bueno pues incluso el bisel es muy tiene un giro muy agradable y es ciertamente ciertamente sólido ahora vamos a a dejarlo ya veis que se queda pero esto no se mueve oye es de los biseles más sólidos más sólidos que me he encontrado mira esto es un punto a su favor no muchas marcas se pueden preciar de hacer una cosa así esto es un punto a su favor nada todo hay que decirlo lo mismo que os digo que no pagaría esta cantidad que ya estoy revelando pues tengo que admitir que está muy bien ejecutado unas piezas diferenciadas corona grabada en la página web yo os animaría a visitarla pone que la X de la marca viene a ser dos tiendas de campaña no sé no sé de verdad está en inglés yo lo he leído y la verdad es que me ha dado un poco pereza o sea ya vale de inventar historias para tratar de justificar que quieres ganar dinero o sea si es tan lícito os hago una propuesta no tengo por qué tener 60 años de historia no tengo por qué montar una historia que si seis yo que sé ponle un nombre bonito que no se han acabado yo que sé ponle atlas ponle algo mítico que suene bien ponle lo que quieras por lo demás pues estaríamos ante una caja a ver si se puede ver los tonos bronce son muy muy sutiles me puede recordar un poco al ahumado del tritón este quizá dé un poquito más de sensación de ser un tono bronce pero la caja es de acero el fondo lógicamente también es de acero con el cristal que nos permite ver el movimiento NH35 a mí esto yo lo he repitido mil veces no me gusta mucho pero bueno como ahora está de moda que se vean los movimientos pues bueno adelante la correa pues también la hebilla en tono bronce con el logo de la marca bien y la correa de un cuero de una calidad pues bueno de regular tirando a buena no está mal con con bulones con cierre rápido por si la queremos quitar que siempre facilita bueno que ya os digo que está bien y yo lo he llevado durante varios días ya veis que la corona apenas ha sufrido o sea la correa apenas ha sufrido y la experiencia ha sido buena no sé si se podía no lo he percibido pero creo que se podría retrasar 8 o 10 segundos al día por lo demás pues el dial se muestra ciertamente atractivo y esto sí que me gusta que son estos diales que tienen cierta textura y con el lumen que no es que no es blanco sino que tiene unos tonos ócres pues le da una sensación bastante agradable las agujas también son originales lo que bueno pues en definitiva genera un conjunto de dial bastante equilibrado fecha por supuesto y un cristal que no se nos dice nada por lo tanto no será desafío un bisel interno también pues medianamente bien vamos a ver si acaba de ajustar creo que si ajusta a la perfección porque es un bisel de 120 clicks bueno pues sí buena calidad general desde luego en cuanto a los rasgos exteriores la caja está muy bien ejecutada muy bien ejecutada es un buen reloj vais a tener reloj para mucho tiempo pero yo quizá lo peor o lo que menos me gusta de estos modelos es que realmente ya se me hace repetitivo ese patrón tan tan utilizado de las micromarcas que es un NH35 y que nos vienen la mayoría de las veces nos vienen a traer relojes tipo diver que sí son 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 grandes propuestas pero es que si nos vamos ya a casi 300 euros hay propuestas muchísimo más interesantes de marcas consolidadas o sea ahí está Seiko lo que queréis que os diga es que me tendría que volverlo con el reloj pero me compraría antes un Seiko 5 por el mismo precio que cualquier reloj de estos o sea lo siento y mira que que puede estar perfectamente equilibrado que también lleva un movimiento Seiko pero para mí no sé no sé si fuese un precio atractivo a 150 euros pues estupendo estupendo porque aquí tiene reloj para mucho tiempo pero yo creo que irnos más allá en el precio más allá de los 200 me parece muy aventurado pero bueno son percepciones particulares habrá a quien le vuelva loco este reloj le guste la historia que tiene detrás y pues perfecto a mí desde luego ya habéis visto que me parece una historia un tanto ridícula o sea más que nada porque no todo tiene que tener una historia detrás se crean marcas todos los días y si no tienes historia a tus espaldas si haces bien las cosas la crearás si trabajas de regular tirando a mal y lo que nos quieres vender es humo pues a mí difícilmente me vas a convencer fuera con la cual estaríamos ante un reloj que con sus 43 milímetros queda estupendamente bien en la muñeca es un reloj grande muchas de los micromarcas lo son ¿para qué? pues para que se vea reloj también que pesa bueno bien es que hoy estoy con uno de los relojes cada vez me atraen más las propuestas de relojes vintage de hecho yo creo que 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 yo es lo que más disfruto son relojes que desde luego pues bueno tienen mucha historia ya veis como está la correa esta correa ha vivido vamos y además es súper cómoda a medida que se hacen tan sumamente maleables que prácticamente se acoplan a la piel pues pues bueno para mí son propuestas desde luego mucho más interesantes que un reloj que pues sí puede resultar bonito pues una vez puesto en la muñeca desde luego pues cuestión de gustos lo que es innegable es que el reloj se ve es un reloj que va a llenar perfectamente nuestra muñeca la propuesta de 43-44 milímetros encima con unas orejetas pues bastante anchas se hace desde luego un reloj que se va a ver estéticamente pues para gustos yo os digo que conmigo no ha llegado a conectar yo quizá busque otras propuestas pero bueno habrá a quien le encante estos relojes para mí desde luego yo creo que ya lo he dejado bastante claro son unos precios que yo creo que se van un poquito por lo demás pues bueno una pieza curiosa pero que desde luego no es para mí así que con esto me despido ya sabéis sed felices y disfrutad de vuestros relojes no es para mí Gracias por ver el video.